Pecadora, los santitos huyen de mi ajena Soy mala, madre de todos los pecados Perra, perra mala La vela oscura Si a mi altar echarle mal O con la cruz en el sopro Dejarme en la oscuridad La vela oscura Si a mi altar echarle mal O con la cruz en el sopro Dejarme en la oscuridad Haber sabido que tu amor Que me dejaba en este lado Igual nuestra vida no hay timbado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay timbado No hay timbado Soy pecadora Los santitos huyen de mi ajena No hay timbado No hay timbado Madre de todos los pecados Perra, perra, sumarás Si quisieras tu Dios Salvarme de miel de la ciencia Si amén, dale, chan, dale, mareca, chiquito De sus cenizadas Que me digan si me sacan El paraíso, el cielo, la lucha, tierra Que me contigo De sus cenizadas No te lo sé Yo de ese río Que tu amor Me dejaba De este lado Me hubiera animado Porque no hay nunca más Vamos a dar marcha atrás Porque no No hay marcha atrás No hay nunca más 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 Gracias 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 No hay nunca más No hay nunca más No hay nunca más